Tengo una pregunta bastante, bastante seria para ustedes Hace poco hice un vídeo de el top de titanes de mi gusto Vi que algunos comentarios decían que el mejor titán O lo que hacía bueno a un titán era la persona que lo manejaba Pero más allá de esa opinión, ¿qué es cierto? ¿Qué titán estás usando? ¿En qué liga te está funcionando? ¿Y cuáles son los titanes que más te consigues de enemigo? Voy a mostrarte una partida, ojo, solamente una partida tipo fanboy de esta bestia De verdad que jamás había tenido una partida tan emocionante como esta que te voy a mostrar Ayer tuve batallas espantosas, pero bueno, después de todo tuve esto Y estoy usando esto en mi cuenta en este momento Ya que es lo que me está por allí funcionando Y te lo muestro para que lo tengas en mente Ok, estaba jugando de lo más chill con la cuenta Esta es mi cuenta Le cambié el nombre al clan Antes se llamaba Skill, que es habilidad en inglés Pero bueno, dije yo, ¿para qué inglés si somos latinos? Y le coloqué talento latino Tala Talento latino Bueno, la ofensión es que te quiero dar unos tips antes de llegar al momento del menos Me he dado cuenta que la mayoría de las veces que perdí ayer Es porque la gente está usando robots y armas que no sirven en el modo de juego Te voy a hablar de ofensiva, que es el modo de juego que yo estoy usando Si, en ofensiva de balizas no sirve Y escucha bien No sirve la nave de soporte que hace daño Si, ejemplo La Ogleon, esa no es tan funcional No te voy a decir que es la peor opción No, pero la mejor opción es una nave de soporte Que te ayuda a recuperar vida Le da escudos a tus robots y a tus aliados Si, ese es el primer consejo que te voy a dar Porque ayer vi que muchísima gente estaba usando Muchísima gente estaba usando La nave de hacer daño Si Lo segundo Estos robots Esta pelota Ese es el robot que menos necesitas tú tener habilidad al manejarlo Pero que si funciona muy bien Pero si tú ves que hay dos bichos de esos Y puedes ir pote a balizas Es más fácil que tú hayas pote a baliza Antes que puedas destruir dos robots de esos Consejo que te doy Fíjate que hay demasiadas pelotas Esto es una partida bastante realista de Liga Campeón Eso es otro factor que tienes que tener en cuenta En qué liga estás jugando Si tú ves un video Y No ves esta cantidad de Imugi De Angler De Nether De pelotas Es que Muy probable es que no sea Liga Campeón Tienes que tener eso en mente Para que lo tomes en cuenta A la hora de armar tu hangar para ofensiva En ofensiva necesitas lo que ves Rabana Armazónicas Tanques Angler Misiles Si Todo lo que cause mucho daño en poco tiempo Armas como la Waz Y la Gauss No sirven Si Yo a veces hago videos usando eso Pero solamente Para hacer videos En el lado competitivo eso no sirve No funciona Te he colocado un ejemplo Y quizás tú me vas a decir que no Pero el robot que se llama Raven O Raven Es un robot que no sirve Si Simplemente no funciona Tiene sigilo Si Es divertido Tal vez Pero en ofensiva de balizas No es competitivo Todo el mundo está usando Anti sigilo Y te lo matan Extremadamente fácil Quizás en dominio Con armas tipo láser Armas que se doblan Cosas por ese estilo Si Si sea funcional Pero En Liga Campeón No sirve En ofensiva Tres titanes Que están rompiéndola Que no sean el ángel Si El Indra El Minos Y el El luchador Fíjate este detalle El me hizo el link Del El Indra Casi no me pegó Pero Cuando explotó el link Mira toda la vida que me bajó Mira toda la vida que me bajó Quedé en 47k Una Una vaina loca Y Todo acá Yo dije Acá yo pensé Será que Cambio el titán Porque lo perdí Loco Esto me pasa a veces Y es frustrante Pero le di una oportunidad Al titán Porque dije Bueno Con dos armas Todavía puedo hacer daño Y llegó este man Que fue el del titán Si no me equivoco Y me ayudó Y me ayudó a llenar El escudo Por eso yo te digo Que la nave de soporte Que tienes que utilizar Así sea Pay to win Porque yo tengo esta cuenta A nivel alto Así sea Pay to win La mejor opción En ofensiva Es una nave de soporte Que te dé vida Si Te dé escudos Sigilo Lo que tú tengas Que sea de protección Y aquí comienza De verdad La locura Yo me pongo a ver Este man me dispara Yo no sé Si me estaba diciendo Que fuese para allá Pero bueno Yo me fui Ese me quería destruir Si Y veo que va un ángel Fíjate que veo Que va un ángel Y yo digo Joder Estoy en desventaja Me queda poca vida Ese ángel Tiene sonicas Y Estoy por acá Sin un arma Joder Pero de verdad Que En esta partida Algo que tengo que resaltar Es que mi equipo Me daba soporte No me jodas Loco Estos son los aliados Que yo necesito Todo el tiempo Gente que comparte El escudo Y eso es otro consejo Que te doy Joder Tienes un escudo Compártelo Ves a un titán Fíjate como este man Compartió el escudo Oglita Y me ayudó Y mira Oglita más tarde Me lanzo con todo Me lanzo Contra ese titán Activo el escudo No Eso fue satisfacción Ese titán Estaba maxiado Tengo otra vez Escudo Y el indiano No me puedo hacer nada Y me comienzo A esconder No me voy a adornar Quería ver si podía Hacerle un poco más De daño Y el aliado Me da otra vez Escudo Algo fundamental Jugas en equipo Yo sé que hay mucha gente Que quiere hacer más daño Etcétera Pero fíjate Me dio el escudo Y eso me dio chance De ir Aguantar Y destruir Y destruir A ese titán Mil puntos Con sus aliados De esta batalla Luego veo Que este man Se lanza A esa baliza A recuperarla Tiene el titán Luchador Pero lo tiene Con las armas Que te ciegan Y el Minos Está a buen nivel Y así me ciegue Le puedo hacer Bastante daño ¿Sí? Y me lanzo Con todo Porque el amigo mío Está ahí presionando ¿Sí? El aliado Y el joder Mira Otra kill Con un titán Con dos Pinches Armas Estaba sacando la cuenta Y más o menos Es que Las tengo maxiadas En cuenta Es como tener Tres armas A nivel 18 Más o menos 19 por ahí De verdad que Fue bastante Bastante épico Sí A ver 15-15 No como 16 Es la vaina ¿No? 15-15-15 Son 45 Como 16-17 El nivel de las armas Bueno La cuestión es que Seguí haciendo daño Y mira El factor Importantísimo De la nave De soporte Obviamente Que el comentario Que habían hecho Que todo depende Del piloto ¿Sí? De uno Como jugador Yo le saqué El provecho A esto Lo volví Una bestia Acá Y pude llegar Hasta el final Con este titán A mí me encanta Y yo como te digo Que este titán Es una bestia Y que estas armas Lo han Revivido Por completo Es porque Pasa esto O sea Pasa la magia Este titán A mí me encanta ¿Sí? El luchador Sería Bueno Mi top personal Sería Minos Indra Y luchador De corta distancia El ángel Yo sé que está Super chetado Pero yo sé Que ese ángel Le va a pasar Lo mismo Que le pasó A la Omin Lo mismo Que le pasó Al Fafnir Lo mismo Que le pasó Al Seraph Lo mismo Que le pasó A la Ojun ¿Sí? A todos estos robots Que simplemente Hacen Mucho daño Y vuelan Y se vuelven Meta Mira esta bestialidad Y mira El nivel De los enemigos Porque es algo Supra Supramente Importante Al final ¿Sí? Ok Fíjate Este es el maestro 1 Tú dirás Tiene un hangar débil Sí o no Cualquiera se imagina eso Y vamos a ver Que tenía Este amigazo Tiene el 32 Y tiene un hangar Fíjate Lo bien que jugó Por este hangar No está Ni siquiera Maxeado Y quedó mejor Que el otro Que te voy a mostrar Que estaba full Chetado Que es el de abajo ¿Sí? A ver Vamos a ver Fíjate Esta bestialidad De hangar Full meta Full full meta Esto es una bestialidad De hangar De la que sí Tiene el imugi Que está full meta Ahorita En este En esta actualización El imugi Es lo más fuerte ¿Sí? Y el Painkiller Que fue el otro Que quedó En el top 3 Tiene un hangar Bonito Pero también Maxeado Y fíjate Que el primer jugador El primer jugador De ese equipo Quedó No hizo más daño Pero fue por balizas Eso demuestra Que ese man Sabe jugar Quizás no es el más fuerte No hizo más daño Y no fue tanta La diferencia Pero sí fue el más inteligente Y fue por más balizas Fíjate que yo En este caso Hice más daño Pero no fui Por tantas balizas Terminamos ganando Gracias al Dios Cossack Nos vemos gente Que la sigas pasando Muy bonito Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.